Yo vi, generalmente hay algunos comercios que tienen sectores donde por ahí los clientes se acercan y estacionen en donde es la ciclovía. Le pedimos que sean solidarios y comprensivos y que entiendan que para algo hicimos algunas, diríamos, resolver mejor el tema de las ciclovías, algunas inversiones y que hay que respetar. ¿Expresadas en unidades fijas son onerosas las mujeres? No sé si tan onerosas, yo no me pongo a mirar un poquito el importe porque, diríamos, la gestión no está atrás de la recaudación, la gestión está atrás del comportamiento equilibrado de todos los vecinos, que eso es lo que tenemos que buscar. A nosotros no nos gusta salir a hacer una infracción por ningún motivo, esa es una política de esta gestión. Primeramente hacemos prevención, hemos hecho todas las recomendaciones, como estamos haciendo ahora con el CEN, que vamos seguramente a extender los lugares donde va a estar habilitado el CEN. Entonces, tenemos que entre todos colaborar. No podemos usar la vía pública como que somos propietarios todos. Y si lo usamos, lo usamos condicionadamente, parcialmente, por una cuestión de emergencia que a veces es necesario, entendemos. Y por eso de la municipalidad hemos hecho algunas, diríamos, actividades, algunas obritas, como darse en el estacionamiento para casos puntuales donde sea necesario descender alguna persona con algún inconveniente. Entonces, también tratamos de dotarle de la comodidad de un mobiliario, diríamos, urbano correspondiente. Y ahí tenemos que entender que esta gestión municipal no está para cobrar multas, está solamente para hacer prevención. Pero está en el ánimo y el comportamiento del ciudadano que esto sea así. Habló del CEN, van a ampliar los lugares, significa que se cubren las cuatro avenidas, más allá de las cuatro avenidas. Estamos extendiendo, hay obras que hay que hacer, hay cosas que hay que considerar. Estamos, diríamos, estudiando todo y lo vamos a extender seguramente en breve. Y un poco, concientizar a la gente primeramente de todo este movimiento que se va a dar. De todas maneras, hace un tiempo que están promoviendo mucho el uso del transporte público, además de esto de la bicicleta. Sí, por eso la idea es que nos movamos lo menos posible en nuestros vehículos particulares, desde nuestros lugares de residencia hacia el centro de la ciudad. No hay mucho espacio, ocupémoslo bien, administremos mejor todavía ese espacio. Y por eso queremos que se use mucho el transporte público de pasajeros, como también las ciclovías.